Mensaje Saint Germain Advenimiento de la Nueva Era Soy Susanne Germain Me complace estar con ustedes, para continuar trabajando como grupo, e individualmente, porque todos juntos estamos provocando esto, y haciendo que suceda. Me han asociado muchas veces, con el advenimiento de América, y de Europa, pero estoy vinculado con muchas áreas del mundo, para el comienzo de la Nueva Era. Esto se trata, de traer de vuelta la idea de una república, la que fue entendida por los que ustedes llaman sus antepasados, aquellos que siguieron adelante, con algo de mi ayuda en ese momento, porque siempre he estado asociado con el advenimiento, y comienzo de una Nueva Era. Ustedes están llegando a la culminación de eso, pero para hacerlo, primero deben convertirse en la república que debían ser. Todos ustedes, están preguntándose qué pueden hacer. Puede ayudarlos, mucho la visualización de lo que era, y es una república, de lo que sus antepasados quisieron decir, cuando hablaron de una nación que se suponía debía ser un gobierno por, y para la gente, no al revés. No estaban destinados a ser un pueblo para el gobierno, que es lo que es en este ahora. Está muy asociado, con la idea de los consejos que se dirigen a ustedes, algo que algún día será su gobierno. Muchos a nivel individual están dirigiendo el espectáculo, pero no conducen, asisten, ni guían a la gente, porque eso es lo que se supone que es un gobierno. No un gobierno que mande al pueblo, sino uno que represente y beneficie al pueblo. Yo, Saint Germain, junto a otros más, continuamos ayudándolos donde podemos. Estoy asociado con los que ustedes llaman la alianza, donde trabajo con otros para lograr esto. No están solos en este propósito, hay muchos que están trabajando juntos para lograr esto, para llevar a cabo este reinicio en todo el mundo, a la revaluación de la moneda, para atraer el cambio del sistema financiero. Están apoyados por un sistema galáctico, de una elevada consciencia financiera, donde todos estamos trabajando juntos, para llevarla adelante. Se necesita de mucha paciencia, para trabajar en todo este proceso. Se necesita de mucha paciencia, para pasar por el proceso de ascensión en el que están. Este no será un cambio instantáneo o milagroso, de la noche a la mañana, sino gradual. Para aquellos que se preguntan por qué no sucede más rápido, siendo que están listos, sepan que está ocurriendo línea sobre línea, pensamiento sobre pensamiento. Pueden estar listos, pero diremos que en la consciencia del hombre, hay una colección completa que todavía no está lista. Si el evento ocurriera ahora, en este momento, muchos, en términos de miles de millones, no sobrevivirían, es por eso que aún no ha sucedido. Les llevará toda una vida. Tendrán que pasar muchos años antes que pueda ocurrir, Les respondo que no, pero para lograrlo, se desplazará con el movimiento de la consciencia colectiva del hombre, algo que está sucediendo ahora. Se está produciendo un cambio, simplemente salgan todos los días y noten que hay cada vez más personas, que perciben la belleza, y no a la fealdad, de sus alrededores. A pesar que sus informes de noticias, sus medios de comunicación, tienden a provocar todas las cosas negativas que están sucediendo, muchos más de ustedes, los trabajadores, y guerreros de la luz, están diciendo. Basta, ya es suficiente, ya no queremos ver esto, no lo haremos más. Ya no queremos tener esto en nuestra consciencia. Queremos que la pureza del amor de la consciencia superior siempre esté con nosotros. Hay más personas de las que saben, y conocen, que están ahí fuera y saben sobre el amor, aunque no conozcan la terminología que ustedes, y nosotros usamos. Ellos sí saben acerca de la consciencia superior, y se están moviendo en esa dirección, también, incluso ahora, mientras hablamos. Con ustedes, muchas veces hemos mencionado, a nuestra visualización de las luces, que aparecen en todo el mundo. Desde nuestro punto de vista, es como si la luz se encendiera cada vez más, y más, en las personas, y literalmente, así es. Mis amigos, hermanas y hermanos, continúen confiando en la orquestación de lo que está sucediendo y seguirá ocurriendo, porque aunque el evento, aún no se haya producido en el nivel físico que se encuentran, sepan que no podrá ocurrir en el mundo tridimensional, tal como lo conocen. Sucederá cuando suficientes personas hayan salido de la ilusión tridimensional, podría decirse que lo hará cuando la ilusión haya abandonado el edificio, así puedan sostenerse, y quedarse en la cuarta dimensión, e incluso en la consciencia de quinta dimensión, y las vibraciones asociadas con eso. Hacia dónde te diriges, es lo que requiere de paciencia de tu parte. Pero eso no significa, que te sientes sin hacer nada, sino que aproveches a cada oportunidad que tengas, para convertirte en el guerrero de la luz, que el arcángel Miguel ha pedido, así difundas esa luz donde puedas y sea requerida, sin esperar a ser llamado, sino donde alguien más la pide. Soy Saint Germain, y les dejo paz, amor, y la llama violeta, para que los acompañen, siempre. Soy la encarnación de la llama violeta para este planeta, sin que signifique que sea el único que la lleve, al igual que Yeshua, no es el único que lleva la consciencia crística. Todos ustedes, son portadores de la consciencia crística, conviértanse en la encarnación de ese Cristo, tanto como puedan. Que la paz, y el amor, esté con todos ustedes. Soy Susanne Germain, a través de James Macconnell. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.